Miguelón, dedicado para ti mi pequeña Lady, de parte de tu pequeño, José Astorga, siempre contigo de corazón. Vale Lupis y Juanito, siempre Samurai para mi banda, para mi bonita Luz María de Kevin Perros Muchis. San Mateo Mozoquilpan, que se retumbe en Iscali, toda la banda salsera de corazón. Un saludo especialmente, dice, van los morros locos, el barrio Forbes, sensación traviesa, hormiga, lalo y el rafa. Esta noche de Hidalgo, Zumbango, Grebelito Miller y los Bancos Sin Rumbo. Vale Pequeño, Jairi, Mateo, Yeca, Cinta, Tebollita, su papá, Stéker, Rosario, la más sabrosa banda TKS, con el sonido de mis amores. El más sabroso. Esta noche, claro que sí, un saludo especial. Dice, producciones, La Gérgola y La Gérgola, Sonidera TV, Fantasmitas, Trita de Xonaca, Chepino, Lagrimitas y la Unión Sonideros del Estado de Puebla. Sonido Coqueto, Lunático Puebla 2000, Rastigador Fantasy, Dinación Latina, Padrino, Checos Voice, Faster DJ, Weyol, DJ, Sicario. Concelación 82, Proyecto 84, DJ Dimension, el famoso champiñón, que está presente. Bailamos con sabor a esto que se llama la cumbia de mi tierra, para mi gente linda de Toluca que ha hecho el viaje hasta acá. Ahora dedicamos con sabor un tema, Solido TR, chicos solideros, que están presentes y las chicas LND, Jackie, un saludo especial para Estrellitas, Sacro, Amor Sabroso. Para todos los chamacos de la 24, el Chale, el Cholín, el Donas, el Caguamas, el Huevo, el Chucky, el Juan, el Raúl, el Huevo, el Rayito, Sandy, Pon, Jackie, Larios, Yanel, Marta, Yoselin, Reina, Pancho. Para Papas y los Rivas, desde Puebla Capital, que está presente. Y también con este tema saludamos a Pablo Galvez, Rosalba Ramírez, Maribel, Miki del Castillo y la banda de Chimalhuacán. Ahora sí, la cumbia de mi tierra para las bandas unidas, los Junior, en el barrio peruano. Quisi Sabroso, Miriño, el Quisi Fur, Armandito Intensidad, la Tercia Loca, el Burro y los Fantasmas del Amor, el Pato Gus y la pollería más sabrosa. Armando Intensidad, la cumbia de mi tierra para la banda de Toluca. Armando Intensidad, la cumbia de mi tierra para la banda de Toluca. Armando Intensidad, la cumbia de mi tierra para la banda de Toluca. Armando Intensidad, la cumbia de mi tierra para la banda de Toluca. Armando Intensidad, la cumbia de mi tierra para la banda de Toluca. Armando Intensidad, la cumbia de mi tierra para la banda de Toluca. Armando Intensidad, la cumbia de mi tierra para la banda de Toluca. Armando Intensidad, la cumbia de mi tierra para la banda de Toluca. Armando Intensidad, la cumbia de mi tierra para la banda de Toluca. Toluca, Tlaxcala, Hidalgo, son propiedades del Vigén, Estado de México, y los vagos de Coronado, en el Peñota de los Baños, el Banco Roja. ¡Venga el barrio Obregón! ¡Unitepec! ¡En Hidalgo! ¡Voy! ¡En Skyberg! ¡Nicolás Romero! ¡Incomorables del Haciendo 25! ¡Andalus Skyberg! ¡Paquito Leidy! ¡No queremos una noche de brujas! ¡Una noche mexicana! ¡Sólo queremos una lluvia de Samar y Madrasos! ¡Que se escuche! ¡En la República Mexicana! ¡Pasación Rayartes! ¡Berrín el Naca! ¡Berri Mazuca! ¡Beloy el Esbarri! ¡Hoy! ¡Ahí! ¡Vale Checolín! ¡Los chamacos de la Plazuela! ¡Babri, Esteban y Ubabri! ¡La Mami de Mami! ¡El Poce! ¡Los chamacos de la 17! ¡Vale Checolín! ¡Para Chagalanito! ¡El Sabas! ¡El Sopras! ¡El Diablo! ¡Hittorias Asiones B! ¡Estolubia! ¡Banda de Hidalgo! ¡Inper B! ¡Dilla Cabeche y que Salta Gastos Chícharos! ¡El Barrio Obrego! ¡RR Playmax! ¡Aquilla Goya! ¡Vamos, Níllos de Fuego! ¡Vequeya Sáptri! ¡Primo de Silencio! ¡El Chajal! ¡Va don Arturo! ¡Y Sonido Super Cairo! Dice a toda la sensación viseros Viseros Almas bajantes Mato los crazy ones Vamos a ver Año de sabor, escucha Vamos a ver El manchero Gabrielito Mine El manchero Manalito La Parca Vicky Tejeda Juan Zoya San Pedro Cholula Pequeño Cinque Chavito Solidaro Basación Rayantes El Perri Pazuka La Carneo El Meni El increíble sonido Samurano Dice para los chicos locos Palas de cuatro borro fantasma Niños ilusión humeta Para el halo Iván Isla Huerta La hormiga de Toluca Pequeños solideros Pequeñas vallaquitas Para verse Silvi Parra El halo El palo Samur Mari Todo el cruce cuatro Se pide el leo Se toma allí El yerba Somos solideros Esta noche Te volvemos a apoyar Únicos originales Reyes del puro Chiquichá Basación Canalitos Guapos Niños sin leyenda Niños perdidos Morrinas Cochonqui Guapa Mi cachorro Ven internacional famoso CR Algo El manchero Dice Para la misa de CDC En el slasback El más sabroso Vamos a ver Rodrigo Zaprano La agenda De Huizache Toda la estación Luqui Parranderos Para el machorro Y el lobo Porque nosotros Cada evento Es un campo de batalla Donde las mentes Creadoras Sobresale Y las débiles callan Hemos demostrado Que no hay nuestra pantalla Toda la estación Brode Miranda La furia letal Angelito Luqui Guapa Todo el cruce cuatro Quinto Banda CRG Lico Locos Pequeña Latimanía Angelitos GLD Sanalitos de 18 Activos Luz Escuicla Locas Pequeños Star Niños de negocios El sasoportas Pollo de Nucca Y Ceres y Bonero Bofito y Yerbas Rosa José Luis Canes Chemo Rodrigo R.S Tarzán El Jerry Yermoy El Pichón de Boricua El Pichu Ulises Valamila El Norte Roto Lucio Fliximania Difundiendo El Movimiento Sonidero Juan Arturo Canito Toda esa acción S.P.A. En Toluca Mi pareja sabrosa Mirillo de Chiquisanza Mi niña Goya Mi chiquita Fleydán El más sabroso Mi princesa Hermosa Gaby De Cristalito Sus dos pequeños El Winifer Borachito Forever Venga para mi compadre Lalo Y sus tatuajes De Samurai Venga para Cris Dora Fleximania Adriana Pedro Yerri Polonia Popular Sabroso El Más Sabor Cucha Cumbia Cumbia El más sabroso Cumbia 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 Somos los líderes S.O.T. Apullamos De corazón Banda S.O.J. S.A.P.O.T.L.A. Apoyo total a Miguelón El más sabroso Para Giovanna y la niña Ramsés Para Goyle Jarocho Para el padre Cumbiazo de madraso Cumbia 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 Del amor Junior Comadre Caz del sabor Amantes de la rumba Incisabroso El más sabroso Llego Vichira Y Miyaki La pequeña estrellita Vichica C.N.D. Vega Tora Estación Aferrado Rulas El tiburón Polonia Emiliano Zapata Antisapante Zaragoza Armando Inesida El más sabroso Vininga Quezibur El más sabroso Es OtoRoy Vininga Quezibur A los negros de la esquina Vamos a bailar Ahí Música Maestro Vamos a bailar Escucha Para Pequeños Playos Barrales Barrios Barbarinos 3 de Choc y Sub 18 Retegados Forever El proyecto de tu sermanía Pequeños Silver Llamitos Solideros Básación C.H. La Huaca Van el Diablo Y Tola y B Ese Diablo Va con cariño, con amor para mi hermosa Y el Martínez Las Meras Meras Patrón a discos Mario Minillo Duvalín Primo de Silencio y del Puebla El Padrino El Patrón Venga para toda la banda Desde Tlaxcala Los Bullegos de La Quita Y el Barrio del Parral De Puebla Malditos Dux Juan Luis Quique El Pasito Amistad Sabrosa Toluca Versa el Silvi Barra Molojo del Río Para mi Juanita Martínez García César Maya Mi linda hermosa Doris Sosa mi Juanita hermosa Y un binda y sencillo Rodrigo R.S. Canalitos Dena 18 Para Uriel Santa Cruz de Bravo Siempre para siempre El más sabroso Música Maestro Venimos de este lugar Solo por apoyar al chingón de San Maltasar Adictos a parados A ti El Decker Samor Rosario Tebollito de la Bella La más sabrosa Banda TKS Para mi compadre BBQ El más sabroso El fallecito bombonito Mande El más sabroso Mande El más sabroso Anda para Cris Kinga Sexy Manía Para la banda de Toluca Cruz de Cuatro Kingos Locos Borrachito Forever Siempre el sabor y el corazón Para el balo El hierba San Peter Para el Chandy Y los chamacos de la 24 Para el tíder Dios y el amor El Zupaco Se va Se va Flexi Manía Difundiendo El movimiento sonidero De Toluca Trascales Hidalgo Esta noche Bueno pues está listo Ya el compacto